Lo tienen que hacer de una manera diferente a la que se hace ahora, porque capaz vos los compraste hace cinco años, seis años, diez años, y nadie tiene la factura, y tenés que demostrar que se quemó por el corte de luz, más que por el corte, cuando te vuelve la luz en esas uvas. Acá más vale que lo hagan mucho más rápido el tema, pero también es cierto que del otro lado vos podés ayudarte y decir, si se me quemó la ladera, el televisor. Edesur, multa de mil millones de pesos para Edesur, y además, sobre todo lo que más les importa a nuestros televidentes, se va a devolver el total de la última factura si tuviste cortes por mayor al promedio que está definido en la factura. Eso es muy importante, podés pedir la devolución. Claro, porque en realidad, si no, te tienen que hacer devoluciones en función de las horas de corte. Claro. Acá lo que se dijo fue, mirá, claro, por contrato vos tenés una cantidad de cortes permitidos, si querés. Exacto. Si lo superaste, tienen que devolver todas las facturas. Exactamente, el total de la última factura, el támic se hace online, ahora tenemos el paso a paso, cómo tenés que hacer desde la web, en ese lugar, ponés cuánta cantidad de cortes tuviste y recuperás la última factura. También se va a poder pedir que si se te rompió algún electrodoméstico, poder hacer reclamos por daños, tanto para que te lo arreglen o... Sí. Acá, acá lo tiene claro, lo tienen que hacer de una manera diferente a la que se hace ahora, porque capaz vos los compraste hace 5 años, 6 años, 10 años, y nadie tiene la factura, y tenés que demostrar que se quemó por el corte de luz, más que por el corte, cuando te vuelve la luz en esas subas de... Acá, más vale que lo hagan mucho más rápido el tema. Sí, eso... Pero también es cierto que del otro lado vos podés avivarte y decir, si se me quemó la ladera el televisor y... Es cuestión... En economía se llaman cuestiones de riesgo moral, y se intenta que sea no tan burocrático, para quien lo necesita lo pueda hacer, pero desde el punto de vista del lado de la empresa, también que no se aprovechen los usuarios. Es difícil de... Sí, vos sabés que yo no sé, a mí me da la sensación de que debe haber alguna manera, digo, capaz con inspectores que vayan...